Tengo amigas que han viajado a España, a Italia, a Inglaterra, a California, a Hawái. Hello, hello. Hola amigos, ¿cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Ana Vélez y les doy la bienvenida a mi canal. Una vez más feliz de estar aquí con ustedes. Si eres nuevo por acá y no estás suscrito a mi canal, ¿qué estás esperando? Es muy fácil. Simplemente dale click al botón suscribir y no olvides darle click a la campanita de notificaciones para que cada semana que tenga contenido nuevo por acá, seas tú el primero en enterarte. También me puedes encontrar en Instagram como arrobaanamaria316 por allá. Me puedes hacer cualquier tipo de pregunta y por acá te la responderé. El día de hoy les traigo un video muy interesante que me han pedido muchos de ustedes a través de mi Instagram y es acerca del programa Au Pair o Niñeras en Estados Unidos, donde puedes legalmente trabajar y estudiar. El programa Au Pair se da en los Estados Unidos y brinda la posibilidad a mujeres entre los 18 y los 26 años de venir a cuidar niños en este país. Los Au Pair viven con una familia dentro de los Estados Unidos donde van a cuidar los niños. A cambio de esto, van a recibir alimentación, alojamiento y remuneración hasta por 45 horas de cuidado de los niños. Así que si quieres vivir en otro país, conocer gente diferente, tener una experiencia completa nueva y ganar dinero, esta es tu oportunidad. ¿Cuáles son los beneficios de ser un Au Pair en los Estados Unidos? Son demasiados. Acá te voy a mencionar algunos de ellos. Te pagan hasta 200 dólares semanales después de deducciones por el cuidado de los niños. Esto es aproximadamente 10 mil dólares en el año. Obviamente vas a mejorar tu nivel de inglés, vas a poder estar muy de cerca de la cultura americana al tener una inmersión con una familia. Vas a poder vivir de cerca la experiencia de tener amigos de diferentes países en todo el mundo y conocer sus culturas. Además te dan un bono de hasta 500 dólares para poder realizar estudios en college o en cualquier universidad de los Estados Unidos. Te dan un día y medio de descanso a la semana y un fin de semana de descanso libre al mes. Te dan dos semanas de vacaciones completamente pagas que podrás disfrutar viajando a cualquier parte. Cuando se termina el programa no te tienes que volver inmediatamente a tu país. Te dan un mes libre para poder hacer lo que tú desees. Si estás muy feliz en el programa tienes la posibilidad de extenderlo por 6, 9 y hasta 12 meses. Algo muy bacano de este programa es que hay una coordinadora local que mensualmente reúne a todos los Au Pairs. Así se pueden conocer, contar experiencias, reunirse, irse de viaje, hacen fiestas, van a museos. O sea, es demasiado dinámico y divertido. Una cosa que les quiero dejar claro amigos es que esto que les estoy contando es basado en experiencias de amigos e información que yo he buscado en internet. Si tú te quieres venir como Au Pair lo mejor es que busques una agencia local y ellos te guiarán por el camino correcto. Como tienes ventajas también tienes responsabilidades. ¿Cuáles son estas responsabilidades? Cuidar los niños de la familia. Trabajar hasta 45 horas a la semana, no más de 10 horas al día. Dejar los niños en el colegio y llevarlos a todas sus actividades extracurriculares. También llevarlos a Play Dates que es como ir a jugar con otros amiguitos y llevarlos al parque. Ayudar a los niños a hacer todas las tareas del colegio. Mantener limpia la habitación y la zona de juegos. Preparar la comida de los niños, lavar y alistar la ropa. En el momento en que el padre no pueda estar presente, te deberás quedar con el niño. Si el niño está enfermo o tiene vacaciones escolares, deberás quedarte con el niño en la casa. Si el papá no se puede quedar con él. Los Au Pair deberán tomar clases en un college que no tenga más de 6 créditos. Para eso es el bono de los 500 dólares. Esto es algo que me parece súper chévere porque te están forzando a mejorar tu inglés, a conocer temas desconocidos para ti. Además de que conoces otra gente e interactúas en otro ambiente completamente diferente al de la casa. ¿Cuáles son los requisitos para ser Au Pair? Debes tener un nivel de inglés conversacional, es decir, que puedas interactuar con los papás y los niños. Obviamente, como ya se los dije, tener entre 18 y 26 años. No estar casado ni tener hijos. Se recomienda como mínimo tener mil horas de cuidado de niños en tu país. Licencia de conducción con mínimo un año de experiencia. Diploma de bachillerato. No tener antecedentes penales, no fumar, no haber tenido una visa negada dentro de los últimos 10 años. En caso de tener alguna visa negada dentro de los últimos 10 años, podrás aplicar sólo si te han aprobado alguna visa después de la que te hayan negado. Disponibilidad para quedarse en los Estados Unidos por al menos 12 meses. Y también la fácil adaptación a otras culturas, la flexibilidad, el gusto por los niños es súper importante. ¿Y cuál es el costo de este programa? No es gratis, porque debes aplicar a través de una agencia que es la que te va a ayudar a conseguir la familia. ¿Cuáles son los costos que debes presupuestar? Costo de la entrevista inicial, aproximadamente 20 dólares. Cuota de la colocación, más o menos, mil dólares. Esta cuota incluye la matrícula y la asesoría durante todo el proceso y los trámites de visa. Capacitación virtual sobre todos los aspectos del trabajo. Y seguro médico. Que no incluye el costo de la visa J1, que es de 160 dólares. Dinero de bolsillo, que se recomienda que traigas aproximadamente mil dólares. Y la licencia de conducción internacional, que es aproximadamente 100 dólares. A mí, personalmente, me parece un programa súper económico para todos los beneficios que esto otorga. Porque te da la posibilidad de vivir con una familia americana, de trabajar dentro de los Estados Unidos, además de que puedes estudiar. De todo corazón, les recomiendo este programa. Es una excelente experiencia. Yo no la viví, pero tengo muchas amigas que sí lo hicieron. Les encantó. Muchas se quedaron viviendo. Tengo amigas que han viajado a España, a Italia, a Inglaterra, a California, a Hawaii. Con todo completamente pago, solamente a cuidar los niños. Me parece algo increíble. Además de que puedes extender tu estadía si estás muy feliz dentro del país. Es una experiencia súper buena y me parece que es a un precio súper económico. Bueno, amigos, creo que cubrí la mayoría de las cosas que necesitabas saber si estás interesado en aplicar a una visa J1 o de AuPair. Ya sabes, si te queda alguna duda, pregunta o sugerencia, me la puedes preguntar a través de mi Instagram, que es arroba anamaria316. No siendo más, nos vemos en una próxima oportunidad. Bye, bye.